¿Estaba el botón apretado o no? ¿Se apretó ahora? A ver chavales, después de haber grabado la serpiente una vez vamos a grabarla otra vez porque creemos que se ha desgrabado o sea que no se ha grabado desgrabado es lo que hay que hacer con la hacienda mirad que serpiente tan bonita es una serpiente rata de bambú ¿vale? estamos en un parque nacional y obviamente hay bambú pero no es que esté dentro del bambú pero que le llaman de bambú yo nunca la he encontrado dentro del bambú, ojo pero bueno, son serpientes que viven en zonas así de tierra, ¿vale? no son arborícolas no es que vayan a estar en los árboles, muy tranquila como veis, muy difícil que me mordiera tiene un antifaz en la cara le llaman la alineada también pero bueno, veis que los colores son rojizos ¿vale? vel y blanco totalmente inofensiva muy bonita, con líneas todo alrededor del cuerpo horizontales y luego terminan con unas líneas verticales en la cola totalmente del mismo color toda la serpiente caoba, rojiza, no sé cómo coño lo queráis llamar el vasco la coge toma que ha pasado por delante ni la ha mirado joder, esto le ha asustado yo, ¿no? se ha movido y entonces la has pegado no, ha pegado un movimiento, no sé cuando he pasado la he visto ahí muy bonita ¿los gallegos qué? ¿el gallego tú coges? a ver va ¿qué vas a hacer? dásela a coño, pero disfrútala un poco más uy, 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 uy uy, uy, uy quieta bueno se va a morder ahí cuidado a este, a el otro no le saques a Belino no le saques, al favor cójela por la mitad ahí, no te va a morder ahí déjala que fluya por las manos eso es que fluya por las manos no has cogido muchas, ¿no? no, la primera la primera que coges eso vas dejando que fluya así por las manos ¿ves? ella se va a ir moviendo ¿vale? ella va fluyendo y vas viendo como se pone la otra mano y así va fluyendo puedes acercártela incluso así a la cara para ver cómo es la puedes ver la lengua no tengas miedo pero te va a morder son serpientes muy, muy calmas si te muerdes como si te muerdiera un nada nada una heredita, ¿no? nada son serpientes muy, muy tranquilas no tienen veneno es una serpiente rata quiere decir que comes principalmente aquí ranas, renacuajos insectos grandes algún huevillo de algún gecko algún gecko pero no come mucho más mucho más se llama serpiente rata pero es que coman ratas siempre se dice serpiente rata come rata pitón come rata bueno, no come lo que haya ¿vale? a ver, el vasco ¿quieres más? sí es que le gusta mucho al vasco como es vasco ¿por qué me creería morder antes? porque se sentía como que lo estaba agarrando creo que como votaste a Bildu en mi pueblo votan a Bildu en tu pueblo de alcaldes de Bildu pero es buena gente buena gente bueno, chavales os enseño porque están por aquí estas ¿veis? está aquí esta hola hola, tirula esta es la hembra ¿vale? está aquí tranquilita como veis el macho es un poco más apaciguado hola que ya lo sé si lo que te estoy es para dar comida chaval te he puesto un huevo y una banana ahí pero como veis está aquí ¿cómo estamos? Eusebia 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 no tiene muy buena muy buena idea de mí hola Eusebia ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estás bien Eusebia? no es muy malucha ¿veis? no pasa nada Eusebia está todo bien mirad que colita que tiene ¿todo bien no? bueno, te dejo por aquí tranquila están bien espera que te quito esto un poco menos ahí están bien de momento sobreviven están comiendo son unos bichos un poco raretes pero bueno están bien son bastante feos pero bueno y nada y aquí están hemos puesto un poco más de comida por aquí comen cositas y ya está tío y ahí están ¿dónde está mi mochi? por favor graba esto está mojado ven ven mochi horizontal ¿no? ¿dónde está mi mochi? vamos esa mochi venga esa mochi venga esa mochi ¿dónde está mi mochi que venía corriendo? vamos mochi ¿qué pasa? ¿dónde estáis vosotras? ¿qué vida tenemos aquí ahora? ¿eh mochi? ¿qué vida tenemos? ¿no? a que vienen estos dos que viene la mafia ¿eh? que viene la mafia viene la mafia ¿qué pasa contigo, Ricky? no, no, no ¿qué pasa contigo, Ricky? no, que vas a empujar que te conozco ¿qué pasa, mochi? mira, mochi qué chula está ¿qué hueles tú? mira la mochi hola, mi mochi ¿cómo está mi mochi? ¿cómo está mi mochi? vamos a ponernos un poco de comida a ver un poquito de comida ¿quién viene por comida? o sea vengo a casa de paloma por la mañana a saludar y me encuentro a estos aquí aquí que tiene una pollada de todos los que van naciendo en la incubadora brutal también vemos ahí que están las zorrillas ¿qué le pasa a las zorrillas? ¿qué le pasa a las zorrillas? mira la zorrilla por ahí ¿qué está buscando? ¿estamos aquí? vamos chiquitina mira la otra sale por ahí pero pirula que está aquí tu amiga ¿el señor este? ah sí ¿que te da miedo todavía pirula? la otra va ahí a oye vaya pollada que tienes ahí ¿eh? joder hola pichi y el pichi ahí esta se cubre con su madre adoptiva bueno nada chaval es eso pollada por la mañana y este aquí bueno tenemos un cable aquí que hemos conectado aquí a este cable porque va para allá y lo llevamos hasta donde estamos soldando en en el nuevo jungle walk en el voladero así que nada tú bien ¿no? y usted señora le tengo que cortar el pico pronto ¿eh? que a usted le crece y no le gusta rascárselo ¿eh? bueno chicos tres pollos más vamos a ver qué pasa ahora por supuesto nuestra nuestra bebedora compulsiva de leche viene contenta moviendo la colita sabe lo que hay y vamos allá a ver si no se nos escapa ninguna hora venga ¿entras o no? ¿no? bueno te dejo así abierto bueno lo que quieras chica la luz si no ha tocado el maíz bueno a ver vamos a ver hola cariño hola ahora te saco otro poco ¿vale? bueno ya ha venido ya ha entrado ya sabe ya vamos a ver vamos a ver qué pasa ¿cómo lo hacemos? porque esta gente es muy rápida a ver a ver uno ops a ver dos y queda uno y tres qué barbaridad vamos a ponerlo aquí también vale chiquitín vámonos y bueno pues nada estos ya están comiendo y esta noche dormiréis todos calentitos este está un poco así ¿veis? es que esto de los híbridos está siendo un poco un poco raro pero bueno a ver qué pasa porque por ejemplo ese se está haciendo ya grandote y está bien y ahí tenemos también a otro que está ahí metido ¿lo veis? ese de ahí está sobreviviendo muy bien pero claro vas a ver uy 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 no por favor bueno os iré contando a ver si podemos rescatar más pollitos sin que se entere mucho la madre porque nos da mucha pena que la madre vea que no tiene sus pollitos pero es que las nutrias pues queriendo hacer el bien igual los aplastan o jugando o lo que sea y nos da miedo que les pase algo así que poco a poco iremos cogiendo cogiendo pollitos oye chiquitín no no me hagas esto porfa oye 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 ¿quieres un poco de agüita? a ver a ver si quieres agüita a ver si quieres agüita mira mira morrita y agüita bueno pues os iré contando a ver cómo cómo va este y este pues bueno a ver ¿tú estás bien? hace un momento estabas chillando un montón ¿eh? ¿quieres un escandaloso? ¿ahora qué pasa? te estás situando en el sitio bueno confío en que mañana me los encuentre todos bien ya os iré contando chicos y mientras tanto pues bueno aquí está nuestra estrella hola cariño venga vamos a sacarte un poco ven ven ahí ven ya ole un poquito ahí dale dale hola 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 que poquito para el voladero estás muy guapa pichi estás muy guapa estás muy guapita ¿eh? y bueno pues nada chicos os iremos contando novedades y y a ver como ya te rasco ya te rasco así 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 ay qué bueno qué bueno qué bueno ahora te doy jeringa ¿vale? ahora te doy jeringa ahora te doy jeringa ¿vale? ahora en una horita en una horita nos toca a ver chiquitina ahí bueno pues os iremos diciendo ¿vale? a ver el plan este que hay de nueva pollería en vez de santuario nueva pollería